bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie la alfabetización democrática de los militares producida por la asociación civil control ciudadano la democracia es un asunto de todos incluso de los militares qué papel han jugado históricamente los militares venezolanos en la instauración y defensa de la democracia cómo construir una democracia donde quepamos todos una serie producida por control ciudadano bienvenidos al segundo capítulo de la serie la alfabetización democrática de los militares en esta oportunidad estaremos conversando con la doctora en historia inés quintero quien es académica de la academia de la historia y profesora titular de historia en la universidad central de venezuela hola inés qué tal mucho gusto en tenerte en este programa muchas gracias por aceptar nuestra invitación bueno yo encantada de participar en esta iniciativa referente bueno a reflexionar acerca de qué ha pasado con con la vida venezolana y con la política venezolana en estos dos siglos y sobre todo bueno tratar de descifrar no cómo ha sido la presencia y la contradicción entre civiles y militares no civiles y caudillos en la historia de venezuela sobre todo dentro de esta idea de este proceso de formación no solamente para quienes desconocen la historia sino también para quienes hacemos vida activa y estamos pendientes de atender lo que es nuestro proceso presente no sé la historia es una herramienta de comprensión del presente fundamentalmente inés quiero empezar esta entrevista señalante un dato histórico que tú conoces muy bien y sobre el cual quisiera que diera tu primera interpretación del tema que nos toca hoy entre 1830 del siglo 19 y 1998 del siglo 20 pasado han transcurrido 168 años de los cuales los gobernantes caudillos y militares dirigieron la nación por 112 años es decir gobernaron el 66 casi el 67 por ciento del tiempo y el resto del tiempo el resto de los años el 33 por ciento 56 años fueron gobernados por gobernantes civiles y de esos 56 años los últimos 40 antes de finalizar el siglo 20 fueron gobiernos plenamente civiles y democráticos que podemos decir en relación con esta predominancia de el sector de armas sean caudillos o militares en el gobierno de la nación obviamente cuando uno lo dice así en frío no y da una cifra tan elocuente respecto a años y presencias de gobernantes por supuesto la primera expresión es bueno que catástrofe no tenemos una especie de tradición de hombres de armas de una enorme fortaleza y de una enorme presencia en nuestra historia pero yo creo que bueno que en primer lugar habría que diferenciar los momentos y los procesos históricos yo creo que no hay una uniformidad histórica entre el siglo 19 y el siglo 20 son procesos históricos diferentes no creo también que es importante señalar que hay una diferencia entre el caudillismo los caudillos como expresión de un sistema político que se refiere fundamentalmente al siglo 19 y lo que podrían ser la los gobiernos presididos por por figuras que tienen una condición distinta a la del caudillo decimonónico entonces creo que eso hace una diferenciación en relación con el proceso histórico venezolano y en tercer lugar me parece también importante establecer también una diferencia entre la institución armada ya profesional consolidada en la segunda mitad del siglo 20 y lo que podría ser eso la institución armada en su proceso de formación y gestación no obstante yo sí creo que una de las cosas que hay que precisar y que hay que tener presente en todo este desarrollo cronológico histórico del proceso político venezolano es que claro que la presencia de los caudillos no es accidental no es que nacen de la nada o sea tiene que ver con un proceso que está relacionado con múltiples factores yo creo que hay que tener en consideración el surgimiento de la figura caudillista en la sociedad venezolana del siglo 19 como un resultado no solamente de la guerra de independencia y del dislocamiento de todo el orden monárquico y el esfuerzo de construir el orden republicano y eso por supuesto está relacionado con la tradición autonomista de las provincias anteriores a la república con todo lo que significa la ausencia de un poder consolidado central que está además en proceso apenas de gestación con la ausencia de un ejército nacional con las carencias económicas que tiene la sociedad venezolana en el siglo 19 también con la con la dificultad de un consenso entre civiles para establecer un proyecto de cierta estabilidad con con todo lo que podría ser la indisciplina social producto de ese quiebre del pacto colonial es decir que la presencia de las figuras de hombres armados y sobre todo la presencia del caudillo y del caudillismo en la sociedad venezolana del siglo 19 está relacionada a eso con una conformación con un proceso histórico pero también es importante señalar que que todo el siglo 19 no fue tampoco no fue uniforme por ejemplo nosotros tenemos una figura como la de paes o la de sublet que si bien son hombres de armas estuvieron pendientes o estuvieron dentro de un contexto donde se hizo un esfuerzo institucionalizador y donde se llevó adelante un proyecto de control civil de los hombres armados al margen de que quienes estuviesen en la cabeza del estado fuesen hombres que provenían del sector armado entonces por eso creo que esta esta digamos esta generalización tiene que ser ponderada en relación con los momentos históricos particulares en las cuales se ejerce el poder por parte de hombres armados también habría que diferenciar lo que representa el auge del caudillismo por ejemplo durante el periodo de los monagas que es la ausencia absoluta de control civil como consecuencia de un pacto entre bueno como consecuencia de un pacto no más bien de la división de los sectores civiles y de la división entre las élites de los notables después por supuesto tienes el proceso caudillista exacerbado de la guerra federal luego una contención de este proceso a partir de un pacto entre Guzmán y los caudillos de manera que no es uniforme y no es homogéneo y no se puede hablar de una generalización absoluta del mismo modo que durante el siglo XX hay que establecer una diferencia entre lo que va a representar los gobiernos de Cipriano Castro y de Juan Vicente Gómez que son efectivamente gobiernos que presididos por un jefe militar pero donde está soportado en la constitución de los inicios de la formación del ejército nacional entonces eso difiere del siglo XIX de la misma manera que lo que podría ocurrir con lo que fue el gobierno de la década militar a partir de 1948 que se está gestando desde 1945 y que va a determinar por supuesto un gobierno de la institución armada así que lo más importante yo creo que el gran aprendizaje de lo que representa este proceso histórico histórico que visto en números termina siendo muy digamos muy impresionante o muy decepcionante o muy preocupante creo que la forma de entenderlo es asimilar que se trata de procesos diferenciados y donde obviamente hubo una presencia predominante de figuras de jefes de estado que eran hombres de armas eso no quiere decir que haya estado ausente el esfuerzo institucionalizador del control civil que también me parece que es una corriente sostenida en la historia del siglo XIX y del siglo XX venezolano o sea la presencia de figuras civiles que buscaron por la vía del debate de la opinión del discurso hacer contención y hacer crítica y establecer deslindes respecto a esta presencia militar de forma tal que es un proceso en el cual no solamente podemos ver de manera exclusiva la presencia de estos hombres armados sino también tener en consideración que durante todos esos años también hubo debate crítica expresión y sobre todo opiniones contrarias y opiniones críticas en relación con esa con esa realidad del predominio de las hombres de armas completamente de acuerdo contigo Inés incluso podríamos decir que el siglo XIX comenzó una vez que se dio el primer grito de independencia comenzó con una aspiración institucional incluso se puede decir electoral a la moda de la época a la usanza de la época electoral restringida solo para para sectores pudientes hombre alfabetizado etcétera pero que esa esa aspiración y esa búsqueda temprana de una vía institucional para crear la república fue frustrada por la guerra y que entonces desde ese momento venimos digamos debatiéndonos entre ambas tendencias entre una tendencia digamos caudillista y militarista y una tendencia civilista y eso no quiere decir tampoco que el hecho de ser civil sea superior siempre al ser militar pero obviamente en la medida en que los países se van desarrollando política e institucionalmente los militares van ocupando un espacio el espacio que les es propio el espacio digamos de la defensa armada del país el espacio de la guerra en caso de necesidad en fin que son tareas que no pueden hacer los civiles y que están reservadas para la gente de armas y a los civiles se les atribuye a otro espacio que es el espacio de dirección política del país y eso tiene a su vez consecuencias sobre la manera de gobernar y ahí es donde quiero ir con una segunda pregunta aunque también te pregunto sobre esto que estoy diciendo pero una segunda pregunta en el sentido de por qué es importante que los civiles gobiernen y que los militares cumplan su papel de guardianes como decía platón de la república es decir como elemento defensivo de la república mientras que los civiles deben ser el elemento orientativo de la república mira muy pertinente tomar en consideración que el origen de la república desde su iniciación o sea que el proyecto de la independencia en su definición republicana plantea desde el primer momento la necesidad de la sujeción del militar al orden civil eso está en la matriz en la madre republicana de nuestra construcción nacional y eso va a estar además también en las constituciones o sea la constitución del año 30, la constitución del año 58, las constituciones del siglo XX la constitución del 36 y bueno y por supuesto la constitución del 61 es decir que hay una continuidad constitucional histórica que mantiene esta idea, este principio incluso muchas veces lograda práctica de control civil sobre la figura militar y eso obviamente se ve frustrado como consecuencia como ya decíamos anteriormente de las condiciones históricas del siglo XIX y también bueno de las tentaciones y de las disputas de poder yo creo que hubo también históricamente disputas de poder por parte de quienes aspiraban tener el control de la conducción del Estado y que eso se mantiene en el siglo XIX y que se expresa igualmente en el siglo XX a la hora de definir quién conduce el proyecto de modernización no obstante creo que es fundamental entender que la presencia del civil en la jefatura del Estado implica la defensa de la práctica republicana de la división de poderes, de la ocupación de cada una de las instancias de poder en los lugares que les corresponde de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución y eso obviamente tiene muchísimas mayores posibilidades de ejecutarse a la luz de un gobierno civil y no tanto a la luz de un gobierno militar o de un gobierno de hombres armados a donde la ambición pretoriana o la ambición de poder de hacer uso del factor digamos de la autoridad que le otorga el recurso armado tenga posibilidad de manifestarse hay una frase muy importante de Andrés Eloy Blanco después de las elecciones del 46 y en el debate constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente del 47 cuando se discute la necesidad de evitar la beligerancia de los hombres de armas y de las fuerzas armadas y lo que él dice es que el derecho al voto tiene que estar en el ciudadano porque no se le puede dar al militar además del voto las armas de forma tal que yo creo que más bueno que por supuesto es importante que haya un civil presidiendo la Jefatura del Estado pero lo más importante no es simplemente que sea civil sino que tenga un sentido civilista del ejercicio del poder de defensa de la institucionalidad de preservar los espacios que le corresponde a la división del poder del ejercicio republicano efectivamente porque puede haber civiles militaristas así como puede haber militares civilistas tenemos el estupendo caso del presidente Isaías Medina Angarita entre 1941 y 1945 que era un general del ejército venezolano académico por cierto es decir, graduado en la academia y que liberalizó el espacio político autoritario y permitió que se crearan elementos democráticos dentro de la vida nacional y lamentablemente no logró llevar su planteamiento a la plenitud del sufragio universal directo y secreto como se pedía en esos años y esa es la razón por la cual digamos la razón oficial por la cual se le saca del gobierno para impulsar el sufragio universal más rápidamente en ese sentido Inés quería preguntarte ¿qué otros casos de gobernantes civiles o militares civilistas podemos destacar nosotros en nuestra historia entre 1830 y 1998? te estoy dejando para otra parte de la entrevista los años más recientes desde Chávez para acá ¿qué civil digamos podemos rescatar en nuestra historia de los presidentes venezolanos del siglo XIX como civilistas y qué militar o caudillo podemos destacar como proinstitucionalistas civilistas me suena que José Antonio Páez que era un primer caudillo de Venezuela de la independencia se destaca en el caudillismo latinoamericano como un tipo tendiente al respeto a las instituciones de hecho el sistema de gobierno creado por José Antonio Páez en 1830 con la alternancia cada cuatro años en el gobierno que fue respetada y hecha a respetar por él hasta que los monagas desordenaron todo aquello y después ya fue imposible establecer un criterio de alternabilidad digamos estable ¿qué opinión tienes de eso? efectivamente yo creo que es importante destacar lo que ocurre en el proceso de transición luego de la muerte de Juan Vicente Gómez no solamente la figura de Isaias Medina Angarita que por supuesto ha sido muy destacada y muy a veces incluso idealizada como consecuencia de su espíritu a favor de bueno de un proceso de liberalización que ya había tenido lugar también posteriormente a la muerte de Gómez con la figura de Isaias López Contreras yo creo que hay una diferencia obviamente entre López y Medina o sea López no es un hombre de escuela de academia de academia militar es un hombre que viene en la hueste caudillista imagínese de Cipriano Castro del año de los 60 de comienzos del siglo no obstante creo que es importante también entender las condiciones históricas de ese momento porque también a partir de 1936 hay una efervescencia política por parte de la ciudadanía por parte de la población de exigir una transformación que deje digamos que avance en dirección a la democracia y donde ese debate también va a ser fundamental en el viraje de alguna forma o en la aceptación o en la adecuación por parte de López Contreras y de Medina respecto a ese clamor además están los partidos políticos están las organizaciones de la sociedad es decir que es un contexto en el cual estas demandas van de alguna forma a prevalecer y a privar sobre la voluntad individual de estos personajes creo que hay una relación muy dialéctica entre el contexto las demandas las exigencias y la adecuación de estas figuras tanto López como Medina admitir y hacer valer estas demandas y hacer que que este proceso tenga posibilidades de materializarse como se logra materializar con la dificultad y con el obstáculo ostensible de no admitir una transformación en el sistema electoral que yo creo que fue efectivamente determinante y también hay que decir que también había ambiciones por parte de otros sectores del ámbito militar por tomar el poder y por acelerar su incursión en el poder como se manifestará después del 48 no obstante si creo importante la puntualización que tú haces sobre Páez y que también es bien importante expresarlo porque Páez ha sido denostado como el traidor de Bolívar y bueno y Páez efectivamente a partir del año 30 va a llevar adelante un proyecto que tiene lugar con el prestigio de él como caudillo como figura de la independencia pero también en un acuerdo con los notables para atender o sea un proceso de institucionalización o sea nada más y nada menos que la constitución del año 30 que se aprueba durante ese momento va a establecer el control civil del sector militar y va a eliminar el fuero militar entonces creo que esos dos aspectos son importantes y obviamente está la figura de Vargas de José María Vargas el primer presidente civil elegido en Venezuela que es destituido de su cargo por una sonada de carácter militar de carácter caudillista en la cabeza de Santiago Mariño y esto va a determinar eso la respuesta de Vargas que es una respuesta en defensa de la institucionalidad entonces creo que eso es un civil profundamente civilista y tenemos en PAES un hombre de armas que también tiene un fuero o sea tiene una defensa de lo civil lo que pasa es que después ya veremos a PAES también defendiendo otra vez la presencia militar cuando en la guerra la guerra federal pero no obstante en ese primer momento entre el 30 y el 46 vamos a ver como un hombre que proviene de la guerra que es un hombre cuyo prestigio está sostenido sobre las armas va a ser fundamental en la preservación del orden institucional de la construcción de un proyecto republicano de fundamento liberal a pesar de eso que dices del siglo XIX de Vargas y de PAES es un hecho que digamos los presidentes civiles en el siglo XIX fueron fuera de Vargas y de Manuel Felipe Tobar que también tuvo que renunciar fueron interinos es decir fueron llamados en momentos de crisis de los gobiernos generalmente caudillistas de gente de armas como cumpliendo un papel de apagafuegos de bomberos de los problemas que generaban estos caudillos que no querían digamos respetar reglas sobre todo a partir de 1858 ¿no? de manera que podemos decir que mientras el civil en el siglo XIX fue suplente del caudillo o del militar va a ser en el siglo XX a partir de 1958 y especialmente de 1959 cuando vamos a ver gobiernos propiamente civiles y civilistas y eso eso tiene un efecto en la manera de gobernar el civil tiene el buen trato hacia el ciudadano la cortesía el respeto por las reglas la constitucionalidad la división de poderes a pesar de que nosotros criticábamos mucho el sistema democrático de los 40 años de democracia antes de Chávez sin embargo ya visto lo que lo que se ha dado en el siglo XXI obviamente hay que revalorizar toda esa experiencia porque sin lugar a duda allí se ve lo que significa tener gobiernos de buen trato de trato amable respetuoso hacia el ciudadano hacia las diferentes posiciones y visiones del ciudadano y lo que es un gobierno que difícil de calificar de eso vamos a hablar en la próxima pregunta pero cuyo trato hacia el ciudadano ha dejado mucho que desear ¿qué opinas de esto? si es muy importante la diferencia que tú estableces y la diferencia que efectivamente ocurre en relación con la presencia de eventuales civiles en la jefatura del estado durante el siglo XIX y lo que va a representar esa diferencia sustantiva que ocurre en el siglo XX con lo que significa la presencia de civiles en la jefatura del estado pero obviamente no se puede valdría la pena mencionar el caso de Juan Pablo Rojas Paul por ejemplo que es un hombre civil jefe del estado y que va a propiciar y va a facilitar el derrumbe del régimen guzmancista y de lo que significa la hegemonía personal de Guzmán con el derrumbe de las estatuas y que no se dejó tentar por el continuismo y que bueno a diferencia de Raúl Mundo Anduesa Palacio que va también a ser un civil y que se va a dejar tentar por el continuismo estando ejerciendo el poder pero lo más importante no es tanto que hayan sido civiles sino el sistema político sobre el cual se sostiene que es todavía el esquema de poder del liberalismo amarillo y que tiene su soporte en las redes caudillistas ahora hay una diferencia obviamente importantísimo y sustantiva en lo que significa la presencia de civiles durante el siglo XX porque no está sostenido solamente por el hecho de que sean figuras civiles como en efecto lo fueron Romulo Betancur Rafael Caldera Raúl León Carlos Andrés Luis Herrera Lucinchi todos los presidentes del siglo XX sino en el sistema político que sostiene esa legitimidad del poder sobre todo porque son hombres que se construyeron y que sus liderazgos políticos surgieron al calor de las luchas por la democracia y en el contexto del surgimiento de los partidos políticos de forma tal que lo que se está planteando allí no es simplemente el ejercicio del poder por parte del primer magistrado en manos de un civil sino de un sistema político construido a la luz de un esfuerzo colectivo que implica las demandas de la sociedad el surgimiento de los partidos políticos la creación y la defensa de una cultura política democracia donde el principio de la alternancia es fundamental donde la representación política es fundamental también o sea la representación política sostenida sobre el voto popular universal directo y secreto donde están contempladas la participación de la ciudadanía por la vía no solamente del ejercicio del voto sino de la defensa de sus derechos de la movilización política de la sociedad en función de la defensa y la construcción de la democracia estamos hablando entonces de un sistema político que por supuesto es totalmente diferente en sus principios en sus prácticas en su fundamentación a lo que pudo haber sido tanto el sistema político audillista del siglo XIX como el sistema político sostenido sobre el ejército y sobre la figura de Juan Vicente Gómez que privó durante las primeras décadas del siglo XX y obviamente de un sistema político restrictivo de libertades como fue en el que funcionaron López Contreras y Medina en la primera mitad del siglo XX yo creo que lo más importante en cualquier caso además por supuesto de la presencia de figuras políticas de dirigentes políticos que provienen de los partidos es el sistema político sobre el cual ejercen el poder y que tiene delimitadas las esferas de poder y de participación de cada una de las instancias que forman parte de ese sistema político incluidos los militares que están sujetos al control civil por parte de lo que es el orden constitucional establecido en ese sistema político ya que hablas del concepto de sistema político que a mí me importa mucho vengo trabajando en la idea de que la vida política del siglo XIX a partir de 1830 y la del siglo XX puede verse como tres tipos de sistemas políticos el caudillista en el siglo XIX luego el militar el sistema político militar también podría llamarse pretoriano el sistema político democrático que acabas tú de mencionar y la posibilidad de que Hugo Chávez y Nicolás Maduro hayan configurado un nuevo tipo de sistema político y precisamente allí quisiera puntualizarte una pregunta ¿cómo clasificarías tú el periodo de Chávez y el de Maduro en función de esta denominación de civiles militares? Te hago la pregunta porque ciertamente no es fácil calificar a Hugo Chávez y su gobierno largo de casi 15 años porque él era efectivamente un exmilitar y por tanto legalmente un civil pero su fuerte orientación militar e incluso militarista contradijo esa condición civil hasta un punto tal que empezó a hacerse llamar comandante presidente con lo cual estaba de alguna manera militarizando hasta la denominación del cargo de presidente que la constitución califica simplemente como presidente y no como comandante presidente con esto quería destacar creo yo que era un presidente militar y que lo castrense era más importante que lo civil en su condición de presidente de la república ¿qué opinas de eso? ¿y crees tú que se puede hablar de un nuevo sistema político a partir de Hugo Chávez y que Maduro ha venido terminando de configurar? ¿crees que una de las características distintivas con respecto al sistema político democrático es justamente la condición civil o sea el respeto o el irrespeto por lo civil es decir podemos hablar de una democracia civil en el periodo 58 98 y de una democracia que pierde esa condición y además se pierde también ella misma en medio del autoritarismo y en medio del militarismo de alguna manera perdiéndose esa connotación una de las que puede distinguir los sistemas no es la única pero una de las más importantes y a la cual los venezolanos le estamos dando hoy en día una grandísima importancia si es muy importante esa diferenciación entre los sistemas políticos sobre todo porque efectivamente no es tanto quien ejerce el poder sino cual es la base material o la base social o la base política de ese poder entonces eso es una red de situaciones de relaciones de circunstancias que son las que determinan finalmente la manera y el ejercicio del poder realmente o sea lo que en el caso de Chávez o sea yo creo que la condición de ex militar no existe o sea el militar es militar en su formación en su práctica en su concepción de la realidad el hecho de que haya sido dado de baja no en ningún momento creo que se borró de Chávez su condición militar o sea Chávez es un militar golpista o sea que sin lugar a dudas constituyó una logia dentro del ejército para llevar a sus fines políticos y sobre todo no solamente un militar golpista sino un militar con una profunda carga personalista y autoritaria del poder de manera que uno podría incluso diferenciarlo respecto a otras prácticas militaristas como por ejemplo en el caso de Pérez Jiménez o del Gaucho Alboza la carga personalista que está que caracteriza el ejercicio del poder por parte de Chávez yo creo que es sintomática y es muy expresiva de las características y de lo que va a ser el ejercicio del poder durante su gobierno creo que se borra por completo la condición de un sistema político plural amplio de libertades de consideración del ciudadano para ponerlo al servicio de un proyecto político que está sostenido sobre una condición donde el sostén fundamental de ese sistema político es la institución armada pero no la institución armada abierta o libre o como institución sino la institución armada totalmente plegada al proyecto político de la llamada revolución bolivariana es decir no es la institución armada del estado sino una institución armada al servicio de un proyecto político yo creo que en este caso estamos hablando de la conformación efectivamente de un sistema político que no tiene ninguna de las virtudes del sistema político de la democracia sostenida sobre no solamente sobre la representación política sino sobre el sistema de partidos políticos donde la condición plural es fundamental a constituir un sistema político sostenido sobre el aparato sobre la institución armada pero donde esa institución armada está sujeta a la condición de este jefe comandante como tú bien lo dices que es el jefe del estado y el comandante simultáneamente de la fuerza armada para que responda a los propósitos de ese proyecto político concebido como un proyecto político profundamente autoritario donde se pretende desmantelar el sistema político anterior y donde bueno se ejerce el poder en función de esa propuesta creo que eso no ha minado ni ha restado ni ha hecho desaparecer la cultura política democrática que existe en la sociedad venezolana y yo creo que eso es lo que ha determinado esta tensión permanente y creo que en el caso de la presidencia de Nicolás Maduro no hace ninguna diferencia el hecho de que él sea un hombre que proviene del mundo sindical o del mundo civil sino porque el sistema político determina la condición de su lugar como jefe del estado yo creo que no hay ninguna diferencia y que básicamente el sistema político sigue siendo este aparato militar que obedece a los propósitos del proyecto político de la llamada revolución bolivariana y convertida en socialismo del siglo 21 pero si insisto que la cultura democrática venezolana existe está allí está viva y es lo que ha determinado esta tensión permanente durante estos 21 años a donde no ha desaparecido esta cultura democrática y donde esta cultura democrática se expresa en demandas en críticas en rechazos y en una permanente tensión con este modelo político autoritario que desconoce por completo el pluralismo y la vida democrática de los venezolanos bien Inés ya para cerrar nuestra entrevista dándote las gracias por adelantado quisiera preguntarte a partir de eso acabas de decir de la vigencia de los valores democráticos quisiera decirte que justamente esta serie nace con el propósito con la idea con la inquietud de preservar de preservar esos valores democráticos y por eso la llamamos escuela de alfabetización democrática porque creemos que tenemos que recordar permanentemente refrescar el ABC de la democracia de la democracia que hemos construido los venezolanos no de la democracia solamente de los libros que también es importante y en ese sentido quisiera hacerte dos últimas preguntitas una ¿qué te parece esta idea de una escuela de alfabetización democrática y el concepto de alfabetización democrática ¿qué te sugiere? ¿cómo lo valoras? y la otra pregunta es ¿cómo ves el futuro de Venezuela? bueno fíjate la cultura democrática es una construcción histórica yo creo que eso que es un proceso que existe y que tiene lugar en las sociedades como consecuencia de sus propias dinámicas y en el caso venezolano esto no ocurre a partir de 1958 esto es un proceso histórico que viene de la construcción de la república el hecho de que la representación política sea un valor y una práctica de que las elecciones tengan ese sentido y ese alcance de que la libertad de expresión de que el debate de que el pluralismo todo eso se está construyendo en nuestra sociedad desde el proceso de iniciación y de construcción de la república entonces me parece que una escuela de alfabetización democrática que me parece una extraordinaria iniciativa debe tener en cuenta también eso que son procesos de construcción histórica que lo más importante es hacerlos presentes tenerlos presentes hacer que la gente entienda que esto es un que nosotros somos el resultado de un proceso histórico y que en la medida en que lo conocemos somos responsables de darle continuidad y en esa medida yo soy absolutamente optimista respecto al futuro de Venezuela no solamente porque estos procesos históricos accidentados de interrupción de la vida democrática y de la y de usurpación del poder por parte de los militares y de todo lo que se pueda discutir son eso expresiones de estas dinámicas de estas contradicciones de estos enfrentamientos pero la cultura democrática es algo que no se puede borrar de lo cual no podemos desentendernos y está presente en la sociedad venezolana de hecho durante estos 20 años independientemente de lo que haya ocurrido no ha desaparecido y eso está presente en las demandas de la sociedad en las críticas respecto a la forma de ejercicio del poder en la aspiración de mayor participación en la recuperación de los usos y los hábitos democráticos por lo tanto yo soy de la opinión que tenemos que ver los procesos históricos en la dimensión que son en la dimensión que son en términos históricos y no solamente limitarnos a lo que es la dimensión política del proceso histórico por lo tanto yo como republicana como ciudadana confío eso en esa cultura democrática que tiene más de 200 años en la sociedad venezolana así que hagámosla valer y hagámosla prevalecer como parte de lo que realmente somos tenemos 200 años más de 200 años luchando y construyendo cultura democrática con estas preguntas finales concluimos este episodio de la serie de la alfabetización democrática de los militares serie producida por la asociación civil control ciudadano dándole las gracias a nuestro entrevistado y al público que nos viene siguiendo y nos seguirá siguiendo por la página web de control ciudadano control ciudadano punto org punto org Gracias por ver el video.